en este vídeo te voy a enseñar las recompensas que puedes canjear por tener rachas en tiktok con tu amigo lo primero que haremos va a salir aquí a la parte de arriba y vamos a buscar promociones promoción racha y buscas tu país en este caso chile si yo busco aquí chile hay muchos vídeos que por eso te dice premiamos tu racha mojito gratis por racha más 50 o sea solamente necesitamos tener fueguito más 50 o sea una racha de 50 con tu amigo y podemos ir a canjear un mojito gratis ahí también lo siguiente también por racha también helado gratis por una racha entonces es solamente buscar aquí en el buscador racha por ejemplo de méxico también hay algunos países se lleva más de 100 rachas con tu amigo y podrías así buscar uno y otra racha que exista para para canjear con tu amigo por la racha de dictó por interactuar todos los días si no sabes cómo poder activar esto o si tienes problemas para activarlo puedes dejarnos un comentario en el vídeo y también te voy a dejar en la parte inferior dos enlaces que son la solución y cómo activarlo totalmente así que sin más dudas pueden dejarnos un comentario en este vídeo